¿Hasta cuándo dejan de sentir los viejos? Me preguntó una alumna de una clase de sexualidad de las personas adultas mayores. Para esta joven mujer, el dejar de sentir sería natural cuando se vive la vejez. Nunca, nunca dejamos de sentir. Nunca dejamos de necesitar afectos físicos y emocionales. Y vuelvo a citar el acertado título del libro del doctor en medicina Francisco Mora. Ser viejo no es estar muerto. Los abrazos, los besos son necesarios para nuestra piel y para nuestro bienestar emocional. Aunque tenga muchas arrugas, aunque tenga varias cicatrices, el afecto sigue siendo necesario en mi vida. Y lo que pasa es que los estereotipos que están muy arraigados en nuestras mentes no nos dejan mirar a las personas mayores como seres humanos, sino como personajes de películas o series de televisión en donde son meros rellenos. Todavía seguimos repitiendo que no aprenden, que pierden la memoria, que no tienen sexualidad. Creer que no sentimos es matarnos. El deseo sexual en sus mil y un manifestaciones, la sensualidad con sus miles de caminos, nos mantienen vivas a todas las personas adultas mayores. El placer, el erotismo, salvo en muy contadas excepciones, estarán muy cerca de nuestras vidas. La sexualidad dejó de ser el recurso ideal para la reproducción y pasa a ser un elemento para el afecto y el placer. ¿De dónde surge la idea de que el placer no es para los adultos mayores? Pues de las ideas de algunas filosofías religiosas que idealizan el sacrificio, el sufrimiento y condenan el bienestar y el gozo. Creer que no tenemos vida sexual es matarnos. Los seres humanos estamos diseñados para acariciar y ser acariciados. Y nos gusta sabernos deseados y recibir en nuestro cuerpo las diferentes manifestaciones de afecto o amor que podemos generar. que cuando dejan de sentir las personas mayores, nunca. Y qué bueno que me plantearon esta pregunta para poder hablar de nuestras necesidades. Las personas adultas mayores tenemos derecho a experimentar placer, bienestar. Estamos hechas para disfrutar y pasarla bien. Tenemos que dejar atrás esa rancia idea de que vejez es solo sufrimiento, solo pérdida. Tenemos un condicionamiento que nos lleva a pensar que al llegar a la vejez la vida se acaba. Tenemos que cuestionar esas ideas y después dar paso a las nuevas, a esas que nos llevan a vivir, a cosechar el producto de nuestra historia, a recuperar lo que venimos proponiendo desde hace ya varias decenas de videos. La vejez es tiempo de celebración.